El ucraniano Vasil Lomachenko volverá a un cuadrilátero después de 8 meses de inactividad para enfrentar este sábado al japonés Masayoshi Nakatani en el Virgin Hotel de Las Vegas. Lomachenko, doble campeón olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012 y ganador de 5 títulos mundiales en 3 divisiones, era casi unánimemente reconocido como el mejor puji libra por libra, hasta que fue derrotado en octubre pasado por Teófimo López y resignó sus cinturones de la categoría ligero de la AMB y la OMB. Dos días después de ese traspié, el segundo en sus 16 contiendas profesionales debió someterse a una operación en el hombro derecho que lo había afectado en las semanas previas al combate ante Teófimo. Ya repuesto, el ucraniano de 33 años se exigirá en su vuelta a la acción ya que se medirá con un adversario que ganó 19 de sus 20 peleas y que solo fue derrotado por López, en una batalla en la que el nipón complicó al púgil de origen hondureño con su altura y su alcance de brazos y lo llevó hasta la distancia esperada. En su última presentación, en diciembre del año pasado en Las Vegas, el asiático de 32 años se repuso de dos caídas para terminar noqueando al puertorriqueño Félix Verdejo, actualmente detenido en su país y acusado del homicidio de una mujer. Nakatani es una buena elección para mí porque le dio a Teófimo una muy buena pelea, es duro, tiene altura y alcance, creo que es un muy buen boxeador, elogió Loma a su contrincante. Cuando surgió esta pelea sentí que era la más grande de mi carrera, pero conseguirla no significa nada, debo ganar para que signifique algo, explicó el japonés. El tamaño de Nakatani fue lo principal que le dio problemas a López en su pelea, pero Lomachenko pidió este enfrentamiento y tiene la oportunidad de demostrar que puede vencer a Nakatani más rápido que López. Gracias por ver el video.